¿Cómo te va, Cristian? ¿Cómo estás? Saludamos cordialmente a toda la audiencia también. A ver, buenas noticias para el gobierno en materia de exportaciones, ¿no? Un buen balance del mes de noviembre en materia de exportaciones. 6.164 millones de dólares fueron los que ingresaron. El mejor valor de los últimos 8 o 9 años, un 37% más que la comparación interanual, o sea, comparando con el mes de noviembre del año pasado, ¿sí? Si tomamos los 11 meses del año 2011, también son muy buenos números. Los 71.300 millones de dólares fueron los que se exportó en todo este año 2011. Hace poquito comentábamos también la previsión de exportaciones para el año 2022, un programa que se presentó objetivo, llegar a los 100.000 millones de dólares de exportaciones en 2022, y se hablaba de una perspectiva de cerrar este año con un 77.000 o 78.000 millones. Bueno, esta cifra de alguna manera condice con esto, ¿no? Si comparamos con el año pasado, el mes de noviembre, los 11 meses, perdón, de todo el año, tenemos que es un incremento del 38.9. Y usted me dirá, bueno, pero fue un año normal, difícil, el tema pandemia. Si usted compara con el año 2019, también es superior en un 19.4. O sea que cuando uno habla de este año 2021, es un año satisfactorio en materia de importaciones. ¿Cuáles son aquellos sectores que más han crecido? El sector automotor es el que más ha crecido. Ha exportado 32.523 unidades. Es el mejor valor de los últimos ocho años, ¿sí? Y, por supuesto, el que más creció y el que más volumen entrega a este tema de exportaciones es el sector manufacturero agroindustrial, ¿sí? El de origen agroindustrial. Uno se vuelve a preguntar, ¿no? ¿Qué pasará si no se pelearían tanto con el campo, no? Ahora, por ejemplo, para enero y febrero, que entran pocos dólares, es el trigo el que va a salvar este tema. Y se esperan que entren entre 4.000 a 4.200 millones de dólares en la cosecha de trigo. ¿Qué pasaría si en vez de pelearse tanto y de provocarse tanto, se sentarían a una mesa y decían, a ver, ¿cómo crecemos juntos? ¿Cómo sacamos el mejor provecho? ¿Qué necesitas para producir y para exportar más? Bueno, parece muy difícil en la Argentina. Brasil se llevó casi el 20% de nuestras exportaciones. O sea que uno de cada 5 dólares que ingresa, digamos, viene desde el Brasil por las exportaciones nuestras. Cifras actas, el 19.6%. Otra pregunta igual, ¿no? Vivimos con Rispidense, con Bolsonaro, que realmente nuestro principal socio comercial no nos convenía pelearnos. Pero bueno, ahí estamos. En materia de importaciones, también fueron años muy fuertes. Por eso la balanza comercial en febrero estuvo bastante pareja, digamos. ¿Por qué? Porque en febrero, en noviembre, perdón, en materia de importaciones fueron 5.767. Si usted hace la resta, se va a dar cuenta que el superávit no llega a los 400 millones de dólares, 397 millones de dólares. Pero esto es noviembre. Si usted toma los 11 meses del año, nos vamos a encontrar que el superávit de la balanza comercial es de 14.300 millones de dólares. O sea, casi casi hemos tenido un promedio de superávit de 1.400 millones de dólares por mes. Teniendo en cuenta que en noviembre ha sido menos de 400, podemos hablar de esta cifra, de casi casi 1.400 millones de dólares por mes. Una buena noticia para la economía. No le sobran dólares y los dólares que vienen por el comercio exterior sirven realmente. Hay muy pocos dólares de inversión. Así que son buenos números que auguran un buen futuro de cara al 2022. Veremos a ver de no hacer todo lo posible para que esto no sea así. El tema de inflación. Yo le puse como título un gran problema para los argentinos, pero una solución para el gobierno. A ver, ¿qué queremos decir con esto? Para todos los argentinos, para nosotros que vivimos el día a día, que la sufrimos, que llevamos 40 años hablando de lo mismo, la verdad que es un gran problema. El asalariado pierde su salario en esto antes de cobrarlo. Los jubilados, peor todavía. Si usted ve las pensiones, si usted ve asignación universal por hijo, todas las ayudas sociales pierden frente a la inflación. Los aumentos y los incrementos para tratar de ir acercando llegan siempre tarde y esto va erosionando cualquier tipo de emolumento de remuneración que nos subra. Los asalariados son los grandes perdedores en esto. Pero también la inflación impide una serie de cosas. A ver, créditos uva. Sí, perjudicó los que sacaron créditos uva inmobiliarios, prendarios, todos perdieron con este tema. Sí, los créditos hipotecarios son inexistentes. No hay forma de dar un crédito en Argentina 20, 30 años con la inflación que tenemos. ¿Qué banco arriesga? ¿Cómo se hace? Hay que buscar otro mecanismo y ya se pierde este tema. Evidentemente, los ahorros. La gente escapa del peso y al escapar del peso le queda, le quita absolutamente soberanía. La moneda argentina no tiene moneda, son papeles pintados, nadie lo quiere tener, la gente se lo saca de encima, por eso compra autos, compra artículos para la construcción, compra dólares, pero se saca el peso de encima. Hoy es perdido. Y todo esto es culpa de la inflación, sin lugar a ninguna duda. La gente pierde. Ahora, ¿por qué decimos que el gobierno gana? Claro, el gobierno gana porque es la forma de ajustar, es exactamente a la inversa. ¿Cuáles son los principales gastos que usted tiene hoy en el presupuesto? Salario, jubilaciones, ayuda social, asignación universal. Bueno, todo esto se devalúa con la inflación. La jubilación llega tarde, los ahorros llegan tarde, y es la manera que el gobierno nos ajusta, es la manera que baja, licúa mucho el gasto público, así que le viene a favor. El otro tema tiene que ver con los ingresos del Estado. Cuando el gobierno pone en el presupuesto un 33% por inflación, ¿por qué? Porque está subvaluando el ingreso para que después toda la plata que entre más producto de la inflación, el mercado del 60% del IVA, bueno, el otro 27% es donde el Estado empieza o a hacer ahorro o empieza a gastar, ¿no es cierto?, en forma discrecional para hacer política. Es el gran favorecido con el estampillo inflacionario. Hoy hay un artículo que lo escribió el economista Melconian y habla de que el gobierno no puede, hoy no puede parar la inflación. Si lo haría, se perjudicaría. O sea, la peor noticia para el gobierno sería que la inflación baje un dígito. Dice, ¿por qué? Porque no tiene otros mecanismos para dar solución a los otros elementos. O sea, no tiene política antiinflacionaria, no tendría cómo enfrentar estas situaciones. La inflación es el método de ajuste que tiene. Bueno, interesante leerlo a Melconian. Tiene que ver un poco con este análisis que hicimos acá de quiénes son los ganadores y los perdedores con la inflación. El último tema, el desfinanciamiento del sistema privado de salud. La noticia impactó ayer, última hora de la tarde. Sí, todas las prepagas, ¿no es cierto?, todas las obras sociales privadas van a cobrar un coseguro a partir del primero de enero. Sí, esto es una decisión que han tomado, lo ha informado la Federación Argentina de Prestadores de Salud, abarca para todas las obras sociales, ¿no? Todas las que usted le quiera hacer, OMIN, Swiss Medical, ODE, Médicos, Galeno, Femérica, todas las obras sociales privadas, digamos, van a empezar a cobrar un coseguro a partir del primero de enero. ¿De cuánto es el coseguro del 9% de valor de las prestaciones? ¿Qué prestaciones? Bueno, dicen todas. Y cuando hablamos de todas, no es lo mismo la prestación cuando usted va a un médico a pagar una consulta, digamos, que cuando usted tiene un accidente grave o alguna enfermedad grave y tiene que pagar valores prestacionales muy altos, digamos. No es un dato menor, es una muy mala noticia. ¿Por qué pasa esto? Y pasa porque, bueno, tienen ingresos regulados, están atrasados por la inflación de estos ingresos y los sistemas están totalmente, ¿no es cierto?, desfinanciados. Otra cosa que ayudó a desfinanciarlo, sin duda, es lo que se vivió el año pasado con el tema de pandemia, que obligó a tener muchos gastos que no estaban, de alguna manera, presupuestados. Una mala noticia para el sistema privado de salud. El Estado que se mete a regular, ¿no es cierto?, los valores de las obras sociales privadas. Y, bueno, hoy la respuesta es esta. Estamos desfinanciados, se empieza a cobrar un coseguro. Hay que ver de qué manera las obras sociales individualmente todavía no han expresado a sus afiliados cómo va a ser, de qué manera se instrumenta y a quienes llegan. No es una buena noticia para el sistema privado de salud.